La adaptación del fútbol convencional para discapacitados visuales se inició en Brasil durante la década de los 60, donde los estudiantes pateaban una botella llena de piedras para anotar un gol. Posteriormente, durante los años 80, se creó un balón con un cascabel en su interior. El fútbol a 5 hizo su debut paralímpico en los Juegos de Atenas de 2004, siendo Londres 2012, donde se amplió el número de equipos con un total de 8. En esta modalidad, el partido dura 50 minutos dividido en dos tiempos de 25 minutos cada uno. Una de las reglas que lo diferencian del fútbol son las instrucciones verbales que solo se le permiten a los guías, al portero, que es el único miembro de equipo que tiene visión total, y al director técnico. Río 2016 contará con la participación de 80 atletas que jugarán en un solo torneo. Con información de Jorge Núñez y Fernando Ruiz, Notimex.